Y me encuentro ahora con la asesora del despacho de la Gobernación, Silvia Ortiz. Hola Silvia, bienvenida a las cámaras de Cero Estrés. Bueno, un saludo muy especial para Cero Estrés, decirles que estamos felices, hoy es un día muy especial. Bueno, cuéntale a los oyentes de qué se trata esta campaña que venimos hoy a cubrir. Bueno, hoy estamos haciendo el lanzamiento del fortalecimiento del Banco de Ayudas, que por instrucción del señor Gobernador Oscar Barreto Quiroga quisimos tener para atender la población en situación de riesgo. Aquí se nos han unido diferentes fuerzas vivas de la ciudad, como es el Centro Comercial La Estación, el Ejército Nacional Quinta División, la Policía, Gana Gana y la Fundación Gótica de Alegría. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer diferentes actividades. La primera va a ser en el Centro Comercial La Estación, un concierto, y las personas reclaman su boleta aportando un mercado. Esas primeras ayudas se van a llevar al municipio de Coyayma, en donde tenemos una difícil situación de población infantil en desnutrición. Básicamente eso es nuestra primera fase, pero lo que queremos con este Banco de Ayudas es seguir atendiendo a la población que lo necesite, que lo requiera. ¿Una invitación a los televidentes, a las personas que se unan a esta campaña y donen? Bueno, claro que sí, invito a todos los televidentes a despertar esa solidaridad que siempre hemos tenido todos nuestros coterráneos para poder apoyar esta gran campaña, que ojalá y sea permanente, porque muchos, muchos tolimenses lo necesitan. Y me encuentro con la nueva gerente de Gana Gana, Luisa Fernanda Cárdenas. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida a las cámaras de Cero X3. Muy buenas tardes. Bueno, Luisa, cuéntanos, ¿cómo se va a vincular el Gana Gana con Tolima Solidario? Bueno, el Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses, se vincula con este proyecto, básicamente habilitando toda nuestra infraestructura para poder recoger todas las donaciones que se puedan presentar en el departamento por todos los usuarios. ¿De qué manera las personas pueden ir al Gana Gana y dar su aporte? Bueno, se reciben aportes en efectivo, se tienen habilitadas unas cuentas donde se van a poder hacer las consignaciones y en las localidades donde se quiera hacer aportes de mercados, productos no perecederos, los pueden llevar a nuestros puntos y nosotros nos encargaremos de reunirlos en el centro de acopio, acá en Ibagué, en el centro comercial de la estación. Bueno, Luisa, ya por último la invitación a los televidentes a que vayan y donen al Gana Gana. Bueno, invitamos a todos los tolimenses a que nos unamos en esta iniciativa, que básicamente lo que busca es favorecer familias en riesgo o vulnerables, que básicamente necesitan de toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. ¡Suscríbete al canal!